El 1 de agosto de 1991, el Dr. Marco Antonio Rosas y otros amigos decidieron realizar un campamento sobre el cerro Teteolotitla, una área en la que se aseguraba que eran observados ovnis con frecuencia. Después de las 2 de la mañana del 1 de agosto, repentinamente el Dr. Rosas y sus compañeros observaron una extraña luz que se movía lentamente sobre las luces lejanas de la ciudad de Puebla. Parece ser una gran estructura plana, se observa que el objeto se desplaza lentamente sobre las luces de la ciudad, hasta que se detiene. Observemos con cuidado. El objeto, aparentemente, se encuentra detenido. ¿Qué piensa usted? Véalo con cuidado y si es necesario, vuélvalo a hacer. El objeto se mueve lentamente y repentinamente se detiene. Regresa pero sin dar la vuelta. Simplemente se detuvo durante algunos segundos y regresó. Una característica que se repetiría continuamente en las videograbaciones de Atlixco en Puebla. Si se mueve la cámara es porque estoy temblando de frío. Se está haciendo un poquito aquí de frío, pero... Estamos percibiendo perfectamente la luz que vemos sobre la ciudad de Puebla. Al realizar un estudio sobre este video, se puede determinar que el objeto aparentemente se mueve a una velocidad menor a la de un avión. Que tiene cuatro luces en la parte inferior y que realiza un movimiento de ida y vuelta sobre la iluminación de la ciudad de Puebla. Aquí podemos observar una amplificación. Se aprecian unas luces en la parte inferior. La estructura parece ser plana, aunque la amplificación podría crear cierta distorsión. El Dr. Rosas nos dice de esta grabación. Pues yo más bien que rectangular le vería una forma de un trapecio. Porque analizándolo en la fotografía se ven dos luces en los extremos más separadas y dos luces en los extremos superior e inferior más cerca. Dándole la forma más o menos de un disco. Sin embargo, pues es lo que más podemos especular porque no tenemos mayor equipo de ciencia para poder analizar este video. Algunas semanas después, cerca de San Baltasar a Tlimeyaya, el 15 de septiembre de 1991, a las 0 horas con 30 minutos, la familia Barranco grabó este objeto volando lentamente. Muestra una forma desconocida. Se desplaza haciendo un movimiento circular. Al solarizar la imagen, es decir, al separar el color, vea usted lo que sucede. El objeto es extraño. No corresponde a las características de las naves terrestres. Veámoslo con cuidado. Su forma parece ser triangular. Aparecen dos esferas brillantes en los extremos. Y en el centro, parecería observarse un pulso. Si recordamos la imagen obtenida de un ovni en Bélgica, es muy similar. El ovni de Bélgica, cuando era observado desde abajo, tenía una forma triangular. Cuando se le veía de lado, mostraba esta forma. Comparemos las dos imágenes. De lado derecho, tenemos al ovni grabado por Alejandro Barranco en Atlixco, el 15 de septiembre de 1991. De lado izquierdo, observamos al ovni grabado en Bélgica en abril de 1990. ¿Usted qué opina? ¿Se trata del mismo objeto? Hoy íbamos toda la familia. Llegamos cerca de la una de la mañana al pueblo de Atilmeyaya, cerca de donde se habla mucho de la casita. Exactamente a mano derecha está el centro vacacional de Metepec. Nosotros íbamos llegando cerca de la una de la mañana, de la madrugada. Entonces inmediatamente bajando del... Todavía no bajamos de los automóviles y así a lo lejos vimos una luz y bajamos rápido con las cámaras. Y sí tuvimos oportunidad de grabarlo. ¡Gracias!